El Taller Municipal de Trabajo Comunitario, patrocinado por el Poder Popular, se realizó en el Campamento de Pioneros Exploradores, desembarco del Gran Madeniquero, en aras del desarrollo socioeconómico local. Todo lo que en materia de desarrollo del país, de sostenibilidad del país se está llevando a cabo, se quiere que se construya y se edifique desde allí, desde la comunidad, desde ese espacio. Pero ahí, por eso es que es importante, en este momento a todos los que estamos aquí presentes, tener clarito qué es participar, fíjense, qué es para nosotros participar, que no es solamente estar, no es solamente asistir, no es solamente yo convoqué, es sentirse parte, sentirse comprometido. En la cita se presentaron 10 trabajos investigativos, seleccionados de los talleres a nivel de consejos populares, destinados a solucionar problemáticas sociales, tales como el alcoholismo, la prostitución, la vagancia, el abasto de agua, el embarazo en la adolescencia, entre otros. ¿Qué es nuestro objetivo? De que las personas se sientan felices, contentos con lo que tenemos, porque eso lo hicimos con lo que tenemos. No pedimos riqueza, pero más o menos las necesidades básicas con las que pueda valerse una persona. Y tenemos que lograr y trabajar en función de incorporar a la sociedad, que sea en la sociedad y entre menos gente haya cumpliendo sanciones, es mucho mejor para la sociedad. Este trabajo es permanente para todas las circuncriciones, las 54 circuncriciones que tiene este municipio, hay gente al coro. Nosotros tenemos que aprovechar a esos líderes y más tareas, por lo tanto, eso es una de las cosas que hay que continuar. Lo otro, que hoy los compañeros sientan deseo de pertenecer a nuestras organizaciones políticas y de masa, es otro logro del trabajo. La dirección gubernamental en Niquero presentó ponencias sobre la transformación comunitaria, el control popular y el rol de los consejos populares. Al cierre, se reconocieron los trabajos investigativos sobresalientes del Taller Municipal de Trabajo Comunitario en las categorías de relevante, destacado y mención. El trabajo de los grupos comunitarios en Niquero incrementa los proyectos de intervención a nivel de barrio. Número partido le da la categoría de relevante a todos los delegados que, con su grupo comunitario, los factores, están desarrollando múltiples actividades, yo diría excelentes en el territorio. Y además sentimos el acompañamiento que es, en definitiva, cualquier relación que se haga en la comunidad tiene que tener esa expresión de unidad, pero también de transformación de las comunidades. Califican de positivo, Taller Municipal de Trabajo Comunitario, conducido por los delegados del Poder Popular en Niquero. Pedro Fonseca, en directo.